She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her There must be something that'll feature Bueno a todos, ¿cómo están? El día de hoy, yo soy Karla Snow Y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Este video es un poco especial porque lo grabé con Algunos de mis amigos que también les gusta esta onda De los apuntes bonitos y en el estudio Hicimos un journal with friends Ustedes saben que hace poco abrí la serie de journal with O journal in Así que hoy toca journal con amigos Les voy a mostrar los tipos de estilos que existen de journal Todos tenemos un estilo diferente Y bueno, pues vamos a comenzar con el video Hello, voy a comenzar con la narración de este video La verdad es que me emociona mucho este video Porque desde hace mucho yo quería hacerles un tipo de video Como el que van a ver a continuación Donde les enseño los tipos de estilos De hacer bullet journal O bueno, de hacer journaling Porque me preocupa mucho que a veces Cada planeación del mes que les hago Cada fin de mes Me ponen como de Karla Oye, es que a mí no me gusta mucho el scrapbook O no tengo los materiales para hacerlo Y me preocupa porque yo les he contado siempre Que les digo que pues no se preocupen Porque pues hay muchos estilos Que ustedes podrían adaptar No necesariamente tienen que hacer el que yo hago Pero no sabía cómo explicarles eso Solamente se me ocurría que yo hiciera una planeación De cada estilo que existe Pero son muchísimos Porque no necesariamente tienes que seguir Como el estilo exactamente Puedes combinar algo que te guste de uno Agarrar el de otro Así que por eso me animé a hacer este tipo de videos Este video va a estar dividido como en tres partes Que somos las personas con las que estamos haciendo scrapbook Ya que nos sentamos en diferentes lugares Porque el sol estaba súper quemante Estaba yo Estábamos yo Estaba yo y mis amigos El burro por delante Una disculpa Mis amigos y yo Este Sentados bajo de un árbol en la sombrita Porque estábamos en el pastito Donde nos quedamos a dormir Entonces Pues Sí Primero Grabamos a Sol y a Mai Ellas dos estaban haciendo Dos estilos de spreads muy diferentes Sol no llevó su bullet journal Como les digo No todos llevan su bullet journal a todos lados Como que a algunos les funciona más que a otros Entonces Sol lo que estaba haciendo era un spread O sea como una página decorativa Donde ahí Como les digo No solamente se tienen que organizar O se pueden organizar También pueden hacer decoraciones Expresar sus sentimientos O simplemente como por diversión o pasatiempo Decorar alguna página Y eso es lo que estaba haciendo Sol Mai lo que estaba haciendo Era como un journaling Pero de los sentimientos que estaba No sé Pasando en ese momento En Monterrey Dice study house Entonces estaba platicando un poquito de eso Eso era más como un diario Estaba haciendo journaling Aquí pueden ver como Cada quien tiene su propio estilo A Sol le encanta dibujar Ella es mucho de estar dibujando Poniéndole como cositas a mano Y Mai es mucho de usar scrapbook Tanto papel craft Como stickers y decoraciones Ahorita van a ver al final Bien como le quedó a cada una Y que era lo que usaron En cada uno de sus estilos Pues nada más traigo brushables Y mi liner Entonces así Porque no tengo papel de nada Bueno y pues ahora les voy a platicar Un poquito del estilo de David Que ojo Como se escucharon al principio De que salió él Es que él no llevó ningún tipo De papel decorativo Ni sticker ni nada Y ni nos dijo de verdad O sea como que él se lo guardó Y nos dijo Oigan es que yo no traigo Como que cosas para decorar Pero él si es muy de decorar Al final del video Van a ver como es Que les va a enseñar Como un poquito de su bullet journal Él si utiliza mucho O sea él de verdad Utiliza más papel que yo Y que otras personas Entonces Su estilo es muy vintage Todos los colores que usan Su bujo es vintage Pero en esta ocasión Como no trajo Nada para hacerlo Lo hizo completamente Con plumones Y colores O sea O sea me refiero Con los colores de los plumones Y quedó súper padre La verdad yo este estilo Lo he visto mucho Y siento que es muy práctico Para las personas Que no les gusta utilizar El scrapbook O bueno utilizar esa técnica O pues no No sé No encuentran materiales Creo que es un estilo ideal Ya que aparte de que No utilizas tantas cosas Es más rápido de hacer Más práctico Y bueno Ahorita lo van a ver Al final Cómo es que se ve La verdad es que Como les digo David tiene como Un estilo muy personalizado Pero para que vean Que nos podemos adaptar A los materiales que tengamos Entonces Él lo hizo de esta manera Y aquí lo podrán ver Y al final también Y bueno pues En el último árbol Estábamos Miguel Dani Y yo Nosotros tenemos estilos Yo siento que diferentes Quizás Porque hacemos Como que los trabajos Un poquito diferentes Ahorita se podrán dar cuenta De cómo Y qué hacíamos A ver Para empezar Yo soy una persona Que utilizo mucho El papel craft Pero no tantas cosas Como de Papeles decorativos Porque yo lo único Que tengo son papel craft Entonces el papel craft Como ustedes saben Yo siempre lo utilizo De papel, de tortillas Y de pan Este Miguel También utiliza mucho Este estilo De poner como Recortes de papel craft De papeles decorados Y así Pero yo siento Que el estilo de Miguel Es un poquito Más saturado Porque a él le gusta Aparte de hacer El título llamativo Hacer también el contenido De el spread llamativo Al final se van a dar cuenta Y yo a mí me gusta Hacer como que El título llamativo Hacer como que Utilizar stickers Y papeles decorativos Pero el contenido Yo lo hago un poquito Más sencillo O sea como que Solamente escribo Y ya Ahora Dani Dani casi no utiliza De hecho creo que Es la persona que Neta ella no utiliza Nada de papeles decorativos No utiliza stickers No utiliza nada de eso Ella 100% es de Pintar, dibujar Porque bueno Si ustedes no la conocen Ella también pintaba O bueno en su momento Tenía su cuenta de arte Entonces Como que cada uno Le pone su estilo A lo que hace Y bueno Pues el de Dani Se nota Ella utiliza muchos colores Muchos plumones Y bueno pues Casi casi que ella Dibuja en sus planeaciones Y eso está súper padre Dani en ese momento Está utilizando una libreta Porque ella no trajo Su dibujo Y le pregunté Oye ¿Por qué no lo trajiste? Y me dijo No pues es que yo ya O sea dejé todo organizado Y como que No tenía nada que hacer En este fin Así que no me llevé Mi bullet journal O sea como para qué Pesaba mucho Y sí es cierto O sea como les digo No todos necesitan Como que llevar su bullet journal A todos lados Simplemente hay personas Que se planean Se organizan para los días Que deben de tener Y los demás Como que ya los dejan de lado Algunos días Solamente literal Es para lo necesario Ella solamente hace Sus planeaciones De la semana Ahí en su bullet journal Es decir A esto me refiero Con que por ejemplo Hay personas como yo Que nos encanta Meter todo en el bullet journal O sea yo meto Desde planeaciones Calendario Lo del mes Hasta habit trackers Mood trackers También meto Como ustedes Han dado cuenta Organización de correos De trabajo Y hay veces En que pongo Mood spreads Que es lo que yo estoy Haciendo en este momento Como que los sentimientos Del mes Como que no solamente Me organizo De trabajo Sino que también Organizo Como estoy Como me siento Y eso no lo hacen todos Porque pues A algunas personas No les sirve Y como les digo Cada quien hay que aprender A hacer lo que nos sirve De acuerdo a nuestras necesidades Y Dani me comentó Que ella por ejemplo No lo hace Ella se organiza Más que nada Ella organiza su trabajo Lo que tenga que hacer Y ya Eso es para lo que le sirve Y está súper bien Porque pues es lo que Ella encontró Que a ella le funciona Miguel me ha contado Que hay veces Que si utiliza El bullet journal Para otras cosas Pero principalmente También para organizarse Porque pues como Él estudia medicina Y aparte Todo esto de Crear de contenido Pues le sirve mucho Para organizarse Y por ejemplo Mayra me contó Que ella casi no utiliza Su bullet journal O sea Ella lo hace por contenido Para mostrarles a ustedes Cómo lo hace Pero ella utiliza más Como que su Bullet journal Pero digital Se organiza más en digital Entonces Eso está súper válido La verdad Cada quien aprende Cómo hacerlo Y bueno Y bueno Sol Creo que Sol No tiene bullet journal Por eso no lo llevó No estoy muy segura Pero si tiene Tampoco creo que lo use tantísimo Porque como no lo llevo Esto Igual sí lo usa mucho Pero Este Pues sabe organizarse Como nada más Para usarlo algunos días Algunos días Se puede dejar de lado Y está bien No siempre tienes que estar Checándolo todos los días Necesariamente Yo había escuchado Bueno no he escuchado Leído En alguna publicación O algo así Que hay personas A las que No sé Se preocupan Porque no O sea se les olvida Checar su bullet journal En el día O de plano Lo dejan abandonado Cuatro días Y un día lo checan Y otros cuatro días No lo ven Y está bien O sea no tienen por qué Preocuparse De estarlo viendo A cada rato Todos los días Les digo No a todas las personas Les funciona verlo diario Yo lo veo diario Porque mi paz mental Está ahí anotada Literalmente A mí se me olvidan Muy rápido las cosas Entonces yo Lo que me dicen hoy Lo tengo que anotar hoy Porque si no Ya no me voy a acordar Pero hay personas A las que realmente No necesitan anotar Como que todo Y está bien Y está súper padre La verdad Entonces por eso Les digo Que no se preocupen Cada quien Adapte su bullet journal O en caso De que no quieran Hacer bullet journal Existen otros tipos De journals Por ejemplo Journal O sea journaling Así normal De ideas De sentimientos Como un diario No tanto para organizarse Y es válido también Porque muchas me dicen Carla pero es que Yo no tengo tantas cosas Que organizar O sea como No sé Mis seguidoras Que van en primaria O en secundaria Que me dicen No pues es que Por ejemplo en vacaciones Que no me encargan Tarea No tengo nada Que organizar Pues está padre O sea si a ustedes Les gusta hacer bullet journal Pero no tienen nada Que organizar Pues no se preocupen Porque pueden hacer Spreads de sentimientos De emociones Como un diario Así tómenlo Entonces como les dije Cada quien puede adaptar A sus necesidades Y bueno pues espero Que les haya servido Este video Y que quizás Hayan entendido un poco El punto Que yo les quería decir Desde hace mucho tiempo A ver Dani Dani casi no usa Cosas de scrapbooking No Ella es más de plumones Y de muchos colores Viste en tu planeación Yo hice la semana Porque ya tocaba hacer la semana Ya mañana no hice agosto Y todavía no tenía la semana Así que aproveché Ok a ver enseña Él es como que Combina scrapbooking Pero a la vez Como que Con plumón Con plumón O sea como que hace De los dos Hay un perfecto balance De ¿De David? Nada va David Como pueden ver El estilo de David No este no es mi estilo Entonces Si estamos de acuerdo Yo soy más de pegar mucho papel Ah bueno si Y demás Pero pues como no traigo mis cosas Bueno enseña Ay pues nos hubieras dicho Y traíamos Este es más el estilo de Dani El que hizo él Bueno pero enseña Tus otras páginas de bufo Bien eso El David Otra bota Bueno Conselle la cosa A ver Mayra Mayra enseñarle a ver Los hábitos A ver si es cierto Es este Sí A ver No no sé Porque nos gusta pagar Papel craft Y las fotos Y stickers Las washi Las washi Sí La verdad Me gusta mucho Gracias Eso fue lo que hizo Pego unas polaroids por ahí Están muy cool Las tenemos ahorita Amigas Ella hizo No es culpa Tampoco trajo su bullet No Para nada Y miren Hizo como una Big and spread De study house Con nuestras firmas Oh te recuerdo No Muy cool Claro que sí Algún día las puedo vender Y este fue el mío Ustedes ya conocen Más o menos mi estilo Y me gusta mucho El scrapbooking Y a la vez Como que el texto Sea como más sencillo Que no tenga tanta cosa Bueno pues así se ve Y bueno pues eso ha sido Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho Recuerden que hay Muchos tipos Y distintos estilos De bullet journal Por eso me animé A hacer este video Para que ustedes vean Que estilo les gusta más Que pueden adaptarse más A su gusto A su estilo A su forma de ver las cosas Y de acuerdo a sus necesidades Gracias por estar viendo este video Recuerden darle like Suscribirse Vayan a seguirme en mi instagram Y bueno pues nada más Nos vemos en el próximo video Bye